Voces de la Historia Estás escuchando Voces de la Historia La siguiente es una entrevista imaginada con el Dr. Belisario Domínguez Sus opiniones son entresacadas de textos originales con alguna eventual y aislada adecuación gramatical Amigos que están escuchando el podcast del Senado de la República Gracias por estar nuevamente con nosotros El día de hoy contentos de compartir nuevamente un episodio de Voces en la Historia Hoy con un invitado que es un parteaguas en la historia legislativa de México Pero es que no solo fue senador, también fue un médico destacado, un chapaneco muy reconocido y nos dejó un ejemplo de la lucha de la libertad de expresión Hablamos de nada más y nada menos Don Belisario Domínguez Bienvenido Don Belisario a este espacio en el podcast del Senado de la República Tenemos algunas preguntas y muchas inquietudes Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Es un placer tenerlo aquí con nosotros, Don Belisario Muchas gracias Recientemente, el Senado de la República aprobó inscribir en su patio la leyenda Chiapas, Estado Procursor de la Independencia Nacional y del Federalismo Mexicano ¿Qué recuerdos le inspira a su entidad natal? Bueno, a cualquiera que no conozca Chiapas, le parecerá exagerado lo que se dice de sus riquezas pero lo cierto es que todo, todo mexicano o extranjero que después de haber visitado los países más ricos del mundo recorre el estado de Chiapas exclama algo ingenuamente Este es un país hermosísimo Aquí existen todos los climas y todas las producciones del mundo A esta tierra privilegiada le está reservado el más brillante por venir Don Belisario, sabemos que es un enamorado de su tierra Platíquenos un poco, ¿qué le inspira de Chiapas? Los terrenos de Chiapas de una fertilidad prodigiosa cruzados de ríos y arroyos en todas direcciones producen todos los frutos conocidos y gran parte de ellos de calidad suprema Sin lugar a dudas, Chiapas es una joya de la naturaleza en nuestro país ¿Cuáles serían sus principales productos? Bueno, podemos mencionar el trigo, maíz, el arroz, el cacao, café Tenemos la caña de azúcar, las frutas de todas clases Hay vainilla, el hule, el algodón, el enequén, el añil y el tabaco Estos son artículos sobresalientes en Chiapas Los ganados vacuno, caballar y lanar se multiplican allá de una manera asombrosa Don Belisario, muchas gracias por platicar con nosotros y compartir estos bellos recuerdos de su estado Estamos seguros que en algún otro momento volveremos a platicar Sí, nos gustaría conocer su opinión sobre algunas de las reformas recientes y sobre más temas que se tratan en el Senado Fue un placer platicar con usted Muchas gracias Tales eran las opiniones del doctor Domínguez de la Chiapas porfirista Una década después, en 1913, fue asesinado por órdenes del dictador Victoriano Huerta luego de dos discursos escritos por el entonces senador en su contra Textos tomados del libro Domínguez, escritos 2013, Ciudad de México Cámara de Diputados 62, Legislatura Adiós vermisos del libro Adiós López Adiós Gracias por ver el video.